El escándalo del narcopiloto y de los congresistas involucrados del Pacto Histórico llegó hasta la plenaria del Senado en el día de ayer, lo cierto es que quedamos a la expectativa pues no será sino hasta el próximo 17 de noviembre cuando deberá comparecer ante una corte del distrito Mediotampa en Florida, Carlos Eduardo Restrepo Sorio conocido como Caco, el influyente empresario de la aviación colombiana quien admitió cargos por narcotráfico y que le sirvió a la campaña presidencial de Petro y a uno que otro congresista del Pacto Histórico pues recordemos que este señor se entregó ante las autoridades de Estados Unidos en junio pasado y en esta audiencia programada para el 17 de noviembre se espera que colabore con la justicia y delate cuáles fueron los vínculos reales y precisos con Petro, al igual que una posible donación a su campaña presidencial que ya se encuentra siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral, veamos a continuación el rifirrafe entre el senador J.P. Hernández quien le hizo un llamado a todos los congresistas del Pacto Histórico a responder por estas acusaciones y el senador izquierdista del Pacto Histórico Wilson Arias quien se ha caracterizado por ser vehemente en sus intervenciones pero esta vez pareció estar aplacado pues fue el único que se atrevió a responderle a J.P. Hernández quien había mencionado a varios senadores de esa corriente política los cuales tenían la oportunidad de hacer una réplica pero inexplicablemente no lo hicieron, la pregunta sería por qué solo salió el senador Wilson Arias a responderle a J.P. y los demás senadores izquierdistas solo se limitaron a guardar silencio, saque usted apreciado suscriptor sus propias conclusiones acerca de este hecho bastante llamativo. Bueno hay algo muy grave que los colombianos requieren de una explicación y es sobre un tema bastante delicado que inició en el año 2021 exactamente en el mes de mayo cuando inicia un escándalo en todo el país por la incautación que hace la policía nacional de una avioneta más exactamente en Guaymaral que pretendía transportar más de 446 kilos de cocaína una avioneta del esposo de una reconocida presentadora de Colombia y esta incautación desató un escándalo y unas críticas sobre todo del sector de izquierda que hoy son gobierno y congresistas resulta que ahora aparece que este señor Carlos Eduardo Restrepo conocido como Caco en Ibagué está en los Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico y por la presunta participación en el transporte de ese cargamento de cocaína del año 2021 de los 446 kilos. Lo grave aquí y que yo solicito que haya una explicación para los colombianos es que la Colombia humana aparece con contratos con esa empresa SADISAS por un valor de 3.612 millones. El pacto histórico aparece cobrando según las cuentas de campañas de varios congresistas más de mil millones de pesos y la campaña presidencial de Gustavo Petro aparece con unos contratos de 2.770 millones de pesos. Yo quiero que se deje el doble rasero porque en años anteriores aquí prácticamente se crucificó a una presentadora por ser la esposa del dueño de esta avioneta pero ahora resulta que esos que la crucificaron terminaron volando con este piloto presuntamente vinculado con el narcotráfico. Yo quisiera que esto no pasara de agache y que no hicieran silencio personajes como Wilson Arias que le gusta hablar mucho de la mafia pero que aparece en sus cuentas de campaña reportando un pago con SADISAS, empresa vinculada a este piloto que está en Estados Unidos a punto de empezar a cantar todo este tema del narcotráfico. Que diga algo también Pieda Córdoba, María José Pizarro, Clara López, Iván Cepeda, Pedro Flores, Marta Peralta, Yael Quiroga, Esmeralda Hernández, Robert Daza, todos estos congresistas del Pacto Histórico que en sus cuentas de campaña están presentando más de 60 millones de pesos que se le pagaron a SADISAS, empresa vinculada con este piloto que hoy está allá en Estados Unidos cantando por narcotráfico. Que diga algo ese Pacto Histórico que se cree tan impolutos y ahora mire con lo que están untados. Muchas gracias. Y entonces vamos por partes. Primero, en efecto, la campaña del Pacto Histórico contrató por razones de relación calidad-precio, como cualquier campaña lo podría ser, servicios aeronáticos para el desarrollo de su actividad política. Segundo, del mismo modo que usted puede contratar, que sea yo, una constructora, droga, la rebaja, cualquiera que sea, esos costos asociados a un servicio prestado, eso es lo que yo logré establecer y pedí a la Corte Suprema de Justicia que investigara, fueron distribuidos de manera prorrateada entre los 20 integrantes de la lista que resultamos electos. Ocurre, por ejemplo, que, es lo que yo he escuchado de varios de mis compañeros, no utilizamos los servicios, quien le habla no utilizó los servicios de pilotaje ni de aveneta alguna. Sin embargo, en razón al modo como se reportan los gastos de campaña, se nos asignó un valor a cada uno de los 20 compañeros. Esto, en razón a que pertenecíamos a una lista cerrada y es lo que, en efecto, insisto, he presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien establezca si estamos sin curso en algún delito, como se ha mencionado. Suele ocurrir en estos casos, y soy respetuoso de la investigación de la Corte, sigo a la espera de que la Corte Suprema de Justicia produzca el pronunciamiento en virtud de lo que yo mismo he solicitado. Pero sea que, en este y en otros casos, sencillamente acudir al préstamo de un servicio no te hace ni socio ni cómplice. Te hace, digamos, asistir a la desgracia de haber sido o estafado en algunos casos, porque se han presentado esos pormenores también, o sencillamente haber terminado arrendando, digamos, los servicios de alguien comprometido en una investigación. No es el mismo caso, segundo, de lo que señala JP, aquí, cuando nos quiere vincular, cuáles oportunidades anteriores se le han dilgado a otros actores. Lo repito, no, en el caso de Wilson Arias, no soy socio como pretende JP asociarme con casos anteriores. En una oportunidad anterior, en relación con alguna reconocida artista nacional y sus familiares, lo que se le investiga es un asunto bastante distinto del de Wilson Arias. Espero que la Corte lo pueda decir de manera mucho más precisa. Pero en el caso que ha traído mi querido y apreciado colega, se trata de una familia socia de la compañía que, entre otras cosas, entiendo JP, espero que la Corte me lo dilucide, entiendo que se trata de una compañía distinta, es decir, no es la misma compañía aquella que un artista o su esposo apareció comprometido. Entiendo que es otra denominación distinta, pero igual, ambas están siendo investigadas en efecto, y una de ellas en los Estados Unidos para mayores niñas. De modo que, no siendo el mismo caso, lo más importante que le quiero decir al país, Wilson Arias, ni ninguno de mis compañeros, espero pues que los que han sido mencionados si lo tienen a bien y lo consideran necesario amplíen un poco. Ni ninguno de mis compañeros aparece vinculado comercialmente con ninguna de esas empresas, más allá que con el hecho cierto y constatable de que prestó unos servicios que terminan siendo prorrateados en relación con algún de nosotros que ni siquiera utilizamos de los servicios. Honorable Senador, un minuto para terminar. Estamos en constancias, no en un debate. Adelante. Presidente, tranquilícese que estoy respondiendo a lo que me han indilgado muy delicado. Tenga tranquilidad, Presidente, para que podamos... Total tranquilidad, pero tenemos muchas intervenciones pendientes. Continúe, Senador. Bien. Y además de ese pasado, en los debates en esta plenaria ha sido testigo el país. De mi postura es así, vehementemente contraria al interés de esos sectores, especialmente cuando hemos hablado del tratamiento a la droga. Ha sido testigo el país en numeradas oportunidades y alguna de ellas concluí diciendo que eventualmente es posible que cambie a las propuestas de JP porque le benefician más su tasa de ganancia que las que yo he sustentado en estas plenarias. De modo que soy un libro abierto al respecto y no solamente a JP sino a cualquiera otro. Lo invito a que se acerque a la Corte Suprema de Justicia, donde su copartidario no ha sido capaz de asistir. ¡ huh, chico! Gracias por ver el video.